Yeah, 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 yeah Gustavo Cuellar, DJ En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota, ay, wow Mami dime dónde debe resumir, sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir, si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B, uff Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo, ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Tengo la funda pa' la nota De seguro nos vamos de trambó Estamos de cacería de nenotas De esas grandotas, muchas narcotas Tengo la funda pa' la nota De seguro nos vamos de trambó Estamos de cacería de nenotas De esas grandotas, muchas narcotas Tengo la comodidad de comparte lo que hace que mami feliz no se sienta Nos vamos de chupi, coger lo que quiera que funda pa' pagar la cuenta Nenota me mira por la vestimenta, finura, eleganza Mi fuego aparenta, de lejos se nota que mali se bota Un poco tizao sale de mi boca y mi dios ha tratado de casarme ¿Cómo no puede? Siempre se toca Mi puta se esfuerza nunca me alcanza Mis veces lo ganan, siempre se cojota Cuando yo digo, si tú saco rota, el peli jureo, 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 jureo Tenemos funda llena de billetes de cien balas con nombres y las herramientas también La piqueta lucía cuando escucha la ponía un bellaque Y el duro duro del que me pedía suerte en la calle La moli de las garabicas dice Tranquilito pa' que no llegue la policía Al parico, música de acero el día A la santa le gusta mi picardía Y dime quién Cuando andamos hasta que salga el día Con la nota encendía Ando de calcería Y dime quién Me acogió Amanecía Escuchando música mía Y el ritmo de calcería Tengo la funda pa' la nota De seguro nos vamos de trambó Estamos de calcería de nenotas De esas grandotas Muchas narcotas Tengo la funda pa' la nota Están flotando en cero Gravity La salpa la callosa Están carter con la society Arden La barry derritó la musicality Ejercicios liricales con D-Y Ese nargaje que tiene Lo mueve y patea como 45 Pero la mato cuando le devuelvo el rafagazo Sori Mike Con bateria que tona Lo que quiere le pide su pedi El puré lo tiene mi down Sigue al D-d-d-d-l daddy Oh, shit Olvídate de estas cacaroses Traito del equipo Pa' los verdaderos coaches Por culpa de San Agota La Mini basement Vamos a meter Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Gustavo Cuellar DJ Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena a rindín Me está llamando el dinero fácil O estando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumateo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo Y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin... Pedrima Gracias. 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 Octavo Cuellar, DJ. Ay, ay, la vida. ¿Quién entiende estas cosas?